la medicina, que muchos lo están utilizando en la actualidad, esto es una realidad. Está con nosotros el presidente de la Cámara de Empresarios Canábicos, que es Ricardo Corica. Ricardo, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Y buen día del amigo para todos. Igualmente para usted, ojalá pueda celebrarlo con sus amigos más queridos. Ahora que está permitido, el año pasado era impensado, ahora mínimamente, al menos con 10, uno se puede juntar. Bueno, hablemos un poquito de lo que fue ayer esta noticia, no sé si los tomó por sorpresa o no, el anuncio que hizo Mendoza, obvio que, imagino, lo esperaban también con los brazos abiertos al protocolo. Bueno, nosotros veníamos esperando el protocolo ya hace tres o cuatro meses, y estábamos a la espera de toda esta situación y ver en realidad cuáles eran las condiciones en las cuales Mendoza ponía en manos de la actividad privada el cultivo del cannabis, de la primera provincia, en ponerlo en manos de la actividad privada, y en realidad la nación ha seguido el ritmo, porque después con la aprobación o la media sanción de la ley, lo que se pretende también es poder ponerlo en manos privadas y subirse al tren de la historia con el tema del cannabis, ¿no? Claro, claro. Entonces, por supuesto que lo recibimos con alegría, por lo menos ya sabemos cuáles son algunas de las circunstancias o a qué nos vamos a tener que ajustar, y también hemos pedido formalmente una reunión con la doctora Coraglia, que es la responsable del programa, porque por supuesto hay algunas cosas que creemos que son en algún sentido desincentivantes de la producción. ¿Cómo cuáles? A ver, parémonos ahí. ¿Cuáles serían esas cosas? La primera, que nosotros creemos que es la más importante de todas, es que las licencias a las provincias y las otorgaría nada más que por dos años. Y la inversión que hay que hacer es una inversión muy importante, una inversión de alrededor de 120 mil dólares por hectárea, y es una inversión que no se alcanza a cubrir o que no alcanzás, digamos, a retomar la inversión en términos de dos años. Ahora, pregunto, ¿ahí ustedes pueden estirarlo después? ¿Son dos años y la chance de que esa licencia se extienda? Bueno, ese es el problema. Podría existir la chance de que la licencia se extienda, hay que pedir una nueva licencia o hay que pedir la extensión, pero ahí siempre juegan cuestiones de mérito y oportunidad. Es decir, por ejemplo, lo que pasó en el INV con el aspirante. El aspirante, el INV dijo, no se planta más aspirante en la provincia de Mendoza. ¿Qué pasa si aparece una nueva, o sea, es una cuestión también de seguridad jurídica. ¿Qué pasa si aparece una nueva administración que dice, hasta acá llegamos con la, hasta acá llegamos con la plantación de cannabis en la provincia de Mendoza? ¿O qué pasa si después alguna, algún tipo de, aparece algún tipo de problemática distinta, ¿no es cierto?, que hace que no se pueda seguir cultivando el cannabis. Entonces, existen dentro de los mismos protocolos, sanciones que llegan hasta la cancelación de la licencia. Entonces, si existen los medios para cancelar la licencia por determinados incumplimientos, ¿cuál es la razón para que solamente existan dos años? Porque ¿quién se pone a hacer una inversión de esas características y de esa envergadura para tener una licencia nada más que por un periodo de dos años? Es una licencia muy corta. Ricardo, para quienes no conocemos demasiado en detalle, ¿este tipo de cultivo da rápidamente la chance de la cosecha, o del corte, de la zafra, si se está bien utilizado el término? Sí, vendimia se llama, igual que la vendimia del agua. De todas maneras, se hace cada seis meses, ¿no es cierto?, se planta en septiembre y se estaría cosechando aproximadamente después del 21 de marzo. El tema es que después debe un tiempo de secado, después debe un tiempo de curado, las inversiones de secado y las inversiones de curado son altas, entonces ahí ya tenemos un año y medio y estamos para plantar el segundo año. Y mientras tanto, las inversiones que hay que hacer son muy grandes porque en realidad los protocolos de la provincia son muy estrictos en cuanto al tema de seguridad, por ejemplo, y la inversión en seguridad es altísima, entonces el costo es altísimo para poder mantener. Y otros puntos también que habría que sentarse a conversar y que creemos que no están funcionando, no entendemos cómo funcionarían en una primera etapa. Por ejemplo, para poder tener un vivero, tenés que no solamente decir a quién le vas a comprar el germoplasma, para poder obtener la licencia, a quién le vas a comprar la semilla, sino a quién se la vas a vender, y se la tenés que vender a alguien que tenga licencia. Claro, para producir después el aceite. Claro, pero ese alguien que tenga licencia no existe, porque también te está pidiendo el permiso o la licencia. ¿Se entiende? Sí, sí, claro. En la misma etapa, se la tenés que decir, para tener una licencia de vivero, quién sería la persona que lo va a producir y a quién se lo vas a vender. Esa persona que se lo vas a vender, obviamente tiene que tener una licencia. Esa licencia no existe. ¿Por qué no existe? Porque para poder producir, tenés que decir a quién le vas a comprar. Entonces, creo que tendrían que haber una serie de normativas que sean transitorias, por lo menos para el primer año, para poder empezar de alguna manera a producir. Hay una serie en los protocolos, hay una serie tan pensada como para, me parece a mí, con la mejor de las intenciones, y creo también que el gobierno le ha hecho un gran trabajo, porque la verdad que los protocolos están pensados absolutamente hasta con todos y cada uno de los formularios para hacer los controles, para hacer todo. La doctora Coraglia y el equipo han hecho un gran trabajo, pero creo que está hecho un trabajo para dar las empresas en funcionamiento, la actividad en funcionamiento. Ahora, ¿cómo empezamos con esto? Lo inicial, creo usted, que ahí es donde hay un pequeño déficit que tendrá que corregir el gobierno y para eso han pedido la autorización. Agustina, quería sumarte a la charla. Sí, lo importante es saber cuántos puestos de trabajo se pueden llegar a generar. Pensemos un poquito futuro, porque es la apuesta que tiene el gobernador de la provincia. ¿Pero es una industria que genera muchos puestos de trabajo? Porque a priori a mí me da la sensación que no, pero es porque desconozco el sistema. Bueno, es una industria que genera 16 puestos de trabajo por hectárea, frente a 1.4 que genera hoy la industria agroindustrial. Por cada hectárea trabajada, la industria agroindustrial en este momento está prácticamente, y esto son informaciones del INV, tiene cultivadas 151.000 hectáreas. Nosotros consideramos que pudiendo plantar el 2% de esto, o casi llegando al 2%, tendríamos 45.000 puestos de trabajo nuevos, ¿no es cierto? Y podríamos exportar 2.000 millones de dólares, cuando toda la vitivinicultura exporta nada más que 800 millones de dólares. O sea, 2.000 hectáreas contra 150.000 y 2.000 millones de dólares. Hay una diferencia. Ahora, para eso hace falta empresarios que estén dispuestos a llevar adelante esta industria. ¿En Mendoza cuántos hay? Bueno, en Mendoza, en este momento, la Cámara la conformamos más de 50 productores, o pretensos productores, porque todos queremos obtener nuestras licencias. Proyectos en marcha en este momento, hay por lo menos 8 en condiciones de pedir licencia, o en condiciones de ajustarse a la licencia. Empezaría con menos hectáreas, por supuesto, y son planes todos a 5 años, pero volvemos al tema. ¿Cómo evaluamos un plan de crecimiento a 5 años si vamos a tener una licencia nada más que por 2? Claro. Entonces, ahí aparecen una serie de problemas que tendremos que conversarlos, y generalmente la gente del gobierno es muy abierta en estos temas, entonces creemos que vamos a tener eco, y que prontamente vamos a tener una respuesta para una reunión y charlar sobre estos temas. Ricardo, las últimas dos consultas que le hago. La primera, ¿cuál es el mínimo que se puede sembrar o que se puede plantar? ¿Han establecido un punto mínimo? Han establecido un punto mínimo que es media hectárea. Bien. ¿Y cuánto importa que también se apruebe a nivel nacional? ¿O no tiene nada que ver para ustedes? Yo entiendo que vamos a tener, bueno, o sea, la provincia va a tener que en algún momento, si se aprueba la ley nacional, o sea, esta que tiene media sanción, debe hacer ley, la provincia va a tener que adecuar los protocolos a lo que la nación diga. ¿Por qué? Porque si la provincia impone menor cantidad de restricciones, la nación no va a dar las licencias y no va a dar las autorizaciones. Si se impone mayor cantidad de restricciones, o sea, tenemos más restricciones, va a ser desincentivante, va a pasar lo mismo que pasó con la promoción industrial. O sea, entre plantar en San Luis, plantar en San Juan o plantar en Neuquén, la gente va a implantar en Mendoza. Si tiene mayor cantidad de restricciones y mayor costo, le va a costar más. Entonces ahí va a tener que haber un adecuamiento y además la ley nacional prevé un consejo federal y este consejo federal va a estar iterado por un miembro que es de la provincia de Mendoza. O sea, van a estar representadas las 24 provincias y Cava. Entonces de alguna manera va a funcionar así. Augusto. La última cortita, porque cuando hablamos de vitivinicultura, nosotros sabemos que hay ciertos lugares de nuestra provincia que están aptos para este tipo de cultivo o que se da muchísimo mejor. Que se yo, puede ser la zona del Valle de Uco, del Este. En este sentido, ¿hay algún terreno en particular en la provincia pensando en los distintos oasis que sean mejor pensando en este tipo de trabajo? El cannabis se puede plantar en toda la provincia. O sea, no hay problema de plantarlo en toda la provincia. Ahora, ¿cuál es la mejor zona? Si dividimos la provincia de norte a sur por la ruta 40, todos los terrenos que estén de la ruta 40 al este o toda la zona de la ruta 40 al este es la mejor zona porque es la que tiene menos variación de grados entre el día y el tronche. Tiene más sol y tiene más calor, ¿no? Mire usted qué buen detalle eso, sobre todo para una zona que ha quedado un tanto postergada. Claro. Es la zona más postergada de la provincia. Tal cual. Como es la zona más postergada de la provincia, es la zona que, entendemos, no solamente va a cambiar la matriz productiva, sino que va a producir una revolución en la producción. Claro, claro. Ojalá así sea. Yo cuando le digo dos, siempre son tres. Usted vio que somos así. Nosotros en las últimas dos, cuando usted habla de la seguridad, ¿por qué es tan importante la seguridad? ¿Qué temen? ¿Que se roben las plantas? ¿Que se mezclen otras plantas con otros principios activos entre medio? ¿Por qué? Bueno, eso también es un tema bastante discutible, porque en realidad, y es un tema al que, por supuesto, vamos a tratar de darle la mayor seguridad, pero acá lo que se trata de proteger es al agricultor, y es el cultivo, es al revés de lo que se protegía antes, es con el narcotráfico. Entonces, no estamos protegiendo, porque en realidad lo que se va a plantar es cannabis de alto contenido, de CBD y sin contenido psicoactivo. Entonces, lo más que puede pasar es que se produzca un daño, hay que educar a la gente, nosotros estamos en la cámara con un programa de educación, para que entienda que lo que vamos a plantar o lo que la gente podría ser objeto de delito, primero, no tiene el valor comercial que la gente cree, porque no es psicoactivo, y segundo, no se puede vender como droga psicoactiva porque no pasa nada, o sea, podríamos fumarla y no pasa nada. Entonces, ese es el problema. Y las regulaciones de seguridad que aparecen como muchas, hay que ver sobre qué tiempos también, porque, por ejemplo, se establece que hay que contratar una empresa privada que se haga cargo de la seguridad, y la seguridad tiene que estar 24 horas. Ese es un costo altísimo. Entonces, ustedes imagínense, vamos a tener las 24 horas durante los seis meses que tenemos la producción, la vamos a tener que tener todo el año, o la vamos a tener que tener nada más que los dos meses que son de cosecha. Porque si alguien entra a la propiedad y se roba una planta que es chiquita y que no tiene fluorescencia, no pasa nada, se daña nada más. Claro, pero para eso la educación que usted habla es muy importante, porque aparte es una planta que lamentablemente ha sido hostigada, podríamos decir, durante muchos años, y entonces uno nombra el cannabis y parece que estamos hablando de algo malífico. Y la verdad que tiene muchísimos beneficios que hay que aprovecharlos. Tiene muchos beneficios que hay que aprovecharlos y sobre todo tenemos que cambiar la forma de pensar sobre todo sobre el cannabis no psicoactivo. O sea, primero, es paliativo del dolor, segundo, sirve para tratar determinadas dolencias y después no produce el efecto que produce el cannabis psicoactivo, el cannabis que tiene THC. Lo que se ha probado es cannabis con menos del 1% de THC. Entonces, lo que se va a producir tiene un alto valor económico, es verdad, produce gran cantidad de fuentes de trabajo y yo siempre lo que apelo es a la responsabilidad y al espíritu mendocino. Los mendocinos siempre hemos sabido salir y hacer de cierto uno básico. Sí, sí, claro. De la misma manera, tenemos que tomar el cultivo del cannabis. O sea, el cultivo del cannabis es para producir trabajo, para producir bienestar general, para reconvertir a las pequeñas empresas, las unidades económicas de 9 hectáreas, 10 hectáreas, que pueden funcionar perfectamente y que en el este hay montones y están todas abandonadas. ¿Y el tema del agua? ¿Ahí cómo hacemos? Porque el este justamente es la zona que más sufre con el agua. Bueno, el tema del agua en general es para tierras que tienen agua. En este momento, el este tiene... O sea, si bien sufre con el tema del agua, el general riega por el río Tunudán, sufre con el tema del agua, pero también hay mucha tierra que está o muchos cultivos que están abandonados y que tienen agua y tienen pozo y que no se utiliza absolutamente para nada porque han dejado de ser rentables. O sea, el este ha perdido totalmente rentabilidad. Entonces, basta circular por la ruta 7 para ver a ambos posados de la ruta o por la ruta 50 y se van a dar cuenta que están en estado de abandono. Entonces, esas tierras tienen agua y en realidad la pueden utilizar. Y el consumo del cannabis, perdón, la plantación del cannabis, si bien es altamente requirente de agua, requiere agua nada más que los seis meses que en general hay agua. Bien. Entonces, ahí calculamos que no vamos a tener problemas e inclusive se van a poder reconducir una serie de pozos que están abandonados y que son las que se están desertificando. Ricardo, gracias por esta clase que nos ha brindado. La verdad que uno aprende, es un tema incipiente y por eso resulta interesante. Insisto, es una planta que ha sido estigmatizada, parece algo que es maléfica y en definitiva tiene un montón de beneficios que hay que aprovecharlos, sobre todo si da trabajo, que eso es lo bueno y además sirve para que muchísimas personas puedan consumirlo al aceite medicinal de la manera que corresponde, sin tener que esconderse, sin tener que someterse a ciertos prejuicios, ¿no? Sí, y que lo puedan consumir en las cantidades que sean necesarias, en la cantidad de miligramos que sean necesarias, hechos industrialmente, en la industria farmacéutica y a precios razonables, porque los precios de hoy no aparecen como precios razonables. Gracias, Ricardo. Le mandamos un abrazo, quedamos abiertos, ¿eh? Para poder seguir entendiendo el tema. Le di a el amigo y esperamos que tener prontamente novedades, tener una reunión con el gobierno y que podamos llegar a un acuerdo que haga que la inversión realmente se pueda hacer, que no nos deje en manos también de empresas multinacionales de alguna manera y que haga en realidad que los pequeños y medianos productores que somos los que estamos agrupados en general en la Cámara podamos rápidamente poner en marcha esta iniciativa del gobernador que es una iniciativa muy buena y que es política de Estado porque ha sido acompañado por toda la dirigencia política. Gracias, muy amable. Ojalá tengan ese encuentro, esa reunión que les permita acercar partes. Ocho, tres minutos de la mañana. Eh... No, no, no.